Productores de trigo han bloqueado el acceso a las instalaciones de Agrobaja la mañana de este jueves, a unas horas de su inauguración. Usuarios reportan que la fila lleva parada al menos una hora sobre la carretera San Felipe. Contractores y pancartas cerraron el acceso principal al área de estacionamiento, mientras que el personal de la policía municipal resguarda la zona. Días atrás, los productores de trigo han solicitado la intervención del gobierno estatal y federal en mejorar los precios de compra de cultivo. Si va hacia Agrobaja, tome sus precauciones. Con imágenes de Alberto de la Hoya para lacronica.com